Esos son los síntomas principales de la depresión. Voy a leeros rápidamente una lista de síntomas, ¿vale? Muchos son los que ya he nombrado, pero algunos de los más frecuentes. Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimientos de desesperanza o pesimismo. Sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos. Fatiga, disminución de energía o sensación de que está más lento. Las personas que sufren de depresión suelen sufrir dificultad para pensar. Sus pensamientos van muy lento. Se pueden quedar atascados con decisiones relativamente pequeñas y de poca importancia en el día a día. Como a lo mejor elegir qué van a comer de un menú, ¿no? Les puede parecer una cosa súper dramática y súper compleja el tomar esa serie de decisiones, ¿no? Cognitivamente también empiezan a funcionar de manera más lenta. Las dificultades para concentrarse. Recordar o tomar decisiones, como comentaba. Problemas para dormir. Despertarse temprano por la mañana o incluso dormir demasiado. Vemos muy a menudo que personas con sintomatología depresiva tienden a quedarse mucho rato en la cama porque no terminan de sentir ilusión por salir a hacer cosas, por ir a trabajar, por continuar con sus responsabilidades y pueden llegar a estirar todo lo que puedan el tiempo en la cama dando vueltas, dándoles vueltas a pensamientos oscuros sobre lo poco que valen, lo horrible que es la vida, las cosas que les dan miedo o incluso pensamientos sobre quitarse la vida. Sobre todo, hay personas con depresión relativamente funcionales que no llegan a faltar a trabajar ni nada por el estilo, no llegan a faltar a sus compromisos sociales. Pero que sí, que el tiempo libre que tienen se mueve muy poco. Si pueden elegir, se quedan en la cama, se quedan en casa tirados. Pueden intentar refugiarse en el alcohol, pueden intentar refugiarse en las redes sociales, en Netflix, en videojuegos, lo que sea. Cada persona puede expresarse de una manera diferente, puede comportarse de una manera diferente ante la sintomatología de depresión. Esta pérdida de interés en otras actividades va a dificultar que la persona salga de la depresión. No es como una pescadilla que se muerde la cola. La persona se siente muy mal y se siente tan mal que deja de hacer cosas. Y esas cosas que deja de hacer contribuyen a que se vaya sintiendo todavía peor porque va perdiendo reforzadores en su día a día. La persona no tiene ganas de hacer cosas, entonces deja de hacer cosas, entonces su vida se convierte en un ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y en casa las actividades de aislamiento, de no pensar que pueda meterse en vena. Y entonces la persona se empieza a entristecer todavía más porque va perdiendo reforzadores, va perdiendo contacto con las personas a las que quiere, que le quieren. Va perdiendo el contacto con esas actividades que antes disfrutaba o antes contribuían a que pudiese levantar el ánimo o pudiese pues llegar a disfrutar de la vida. Pero él perdiendo todos esos reforzadores, la persona va reforzando todavía más esos pensamientos de la vida no vale la pena, mi vida no vale la pena, mi familia no me quiere, no tengo amigos, no tengo amor, soy una persona solitaria. Y la persona evalúa su vida y le parece que eso es cierto porque se acaba de crear un contexto en el que eso es así y parece así. Entonces la persona se va hundiendo y hundiendo y hundiendo todavía más en el hoyo de la depresión. También otro de los síntomas son los cambios de apetito, el perder el hambre o al contrario, petar, tapar la tristeza con muchísima comida. Normalmente son cambios bruscos, ¿no? Grandes cambios en el apetito y la relación con la comida. Dolores y molestias, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente. Que vayan al médico por molestias en el estómago y que les confirme que no hay ninguna causa orgánica, por ejemplo. Y, por supuesto, intentos de suicidio, de quitarse la vida y pensamientos sobre la muerte. Esos son algunos de los síntomas principales de la depresión. Es importante, cualquier persona puede tener cualquiera de estos síntomas por separado en diferentes ocasiones y situaciones de la vida, ¿vale? Por cosas, ¿vale? Nos pasa cosas, pues por eso, por supuesto que nos podemos deprimir temporalmente o entristecer o perder las ganas de hacer cosas. Pero, normalmente, para diagnosticar a alguien con depresión, se espera que muchos de esos síntomas se estén dando por mínimo, pues unos 5 o 6 meses seguidos. Voy a prestar para beber un poquito de agua. Siguiente pregunta.